Bueno Esteban, Sociedad Rural, Rosgar nuevamente presente, Feria Álvarez presente, ¿cómo se viene dando la subasta? Por lo que vimos, ¿valores firmes, valores interesantes? Sí, yo creo que para nosotros es un gusto estar acá nuevamente en la Sociedad Rural Argentina, la verdad como recién cuando hablamos, es la verdad la catedral de la ganadería. Es un gusto para nosotros representar el interior en esta casa y poder traer un poco lo que hacemos, que es justamente la venta de Invernada. Los valores han sido la verdad extraordinarios, creo que sin lugar a dudas tiene que ver un poco con las expectativas de la gente mira para adelante y por el acompañamiento que estamos teniendo particularmente en estos remates con la financiación que ofrecen los bancos y las diferentes tarjetas. Creo que el escenario es la verdad muy auspicioso, están todos muy contentos y se vienen desarrollando las ventas con mucha agilidad y mucho interés. No solo el remate tradicional ya en Palermo, sino también el Rosgar viene cada vez afirmándose más, cada vez la gente participando más de esta modalidad televisado que viene de años pero que de a poco va creciendo. Sí, yo creo que costó consolidarlo de poco, pero hoy por hoy el Rosgar es una realidad, es una marca registrada. Ha habido el lanzamiento de lo que es el futuro ganadero, con cotización en el Rofex y en la bolsa, lo cual nos da un marco de seguridad en los precios para que los productores puedan mirar hacia adelante, valorar su mercadería y es justamente un complemento de esto, de los mercados físicos, televisados y hoy por hoy podemos cotizar en futuro, que es muy importante. ¿Cómo viene avanzando Córdoba en lo que es ganadería? Recuerdo cuando estuvimos en el remate en Vicuña-Maquena, hablábamos que de a poquito iban empezando nuevamente las vacas a ocupar esos campos que habían sido sojeros. ¿Cómo viene hoy a esta altura del año? Sí, yo creo que por hoy la ganadería ha vuelto a recuperar paulatinamente su lugar a otra escala, con otras características. Es muy difícil encontrar en la provincia de Córdoba rodeos de cría. Hoy la mayoría de la ganadería se da con encierres intensivos, pero gracias a Dios la cantidad de cabezas se viene recuperando y con un aditamento particular que ha sido las condiciones climáticas que muchos campos que eran netamente agrícolas, hoy volvieron a recuperar superficie ganadera por una cuestión estacional. Creemos que hoy por hoy la ganadería vuelve a ser sustentable por sí misma, así que ha vuelto a estar dentro del abanico de posibilidades del productor agropecuario. De esa genética que hablábamos en ese remate, como te digo, Vicuña-Maquena, me parece que es la que empiezan a volcar al rodeo y es la que hacen los valores que estamos viendo. Está claro, creo que la inversión en genética se ha dado a nivel país. Hoy por hoy la genética es una inversión, no es más un costo. Hay mucho interés por comprar reproductores, tanto toros como vaquillonas, y el productor hoy empieza a analizar qué es lo que va a comprar. Antes de ir a un remate se preocupa por saber cuáles son los padres, cuáles son los orígenes, qué necesita para sus rodeos, y las compras son mucho más especializadas de lo que eran antes. Esteban, te agradecemos. Queda mucho rogan todavía, te dejamos seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes por el acompañamiento de siempre, y los invitamos a este su casa, las puertas están abiertas.